Hola queridos, hoy con Lidia a que ama muchísimos, vamos a preparar una torta de crema que es muy típica de acá y muy 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 rica. Parece un poco a cheesecake pero es mejor. Para tomar té por las tardes con toda la familia es perfecta. Espero que ustedes van a prepararla con nosotras. Pues para la masa necesitamos 200 gramos de mantequilla, un huevo, media taza de azúcar, el polvo para hornear y dos tazas de harina. Hola amigos, empezamos a preparar. En la mantequilla ablandada añadimos el azúcar, polvo para hornear y un huevo. Todo mezclamos bien. Y añadimos la harina. Hay que amasar por las manos. La masa no debe pegarse a las manos y no debe ser empinada. Si, en este momento se puede bailar un poco, cargar la torta de energía positiva. Amasamos y quedamos. Para el relleno necesitamos 500 gramos de crema de leche, 4 huevos, 2 gramos de vanilina, 5 cucharadas de azúcar. Rompemos todos los huevos en un tazón. Mezclamos. Añadimos el azúcar y vanilina. Y toda la crema. Y otra vez mezclamos muy bien. Después untamos la forma con la mantequilla y distribuimos la masa por la forma haciendo altos bordes. Vertemos el relleno sobre la masa. Los bordes de la masa deben ser más altos que el relleno. Ponemos al horno precalentado hasta 180 grados para 40 minutos. Depende de su horno. Y esperamos cuando nuestra torta está lista. Sacamos del horno la torta muy rica, dulce, crujiente y deliciosa. Buen provecho chicos, esperamos que les guste. Nos gusta muchísimo. Esperamos que les guste este video y que les prepares esta tarde por nuestra receta y que salga muy bien. Escríbanos en los comentarios abajo del video como salió. Muchas gracias por su atención amigos. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.